Son imágenes en vivo, Lorena. Exactamente, tenemos imágenes de un dron que nos muestra el alcance y la magnitud de la concentración y protesta. Está previsto el acto para las 2 de la tarde y son varias las avenidas que están cortadas. La marcha comienza temprano desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y accesos. Uno de los más visibles fue la concentración de estudiantes y docentes en la Facultad de Medicina, en Plaza Hussey. Desde allí fueron a protestar al Ministerio de Educación y luego para la 9 de julio. José Fulugoño está justamente en esta avenida. Hola, José. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Y sigue esta concentración? ¿Sigue llegando gente? ¿Cada vez son más? Les pedimos, por favor, si pueden retirar la vuelta. Gracias. Bueno, les decía, está previsto para las 2 de la tarde el acto central. Ya están confirmados como oradores el representante de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois. También está confirmado que hable Juan Carlos Alderete, de la corriente clasista y combativa. Hacía tiempo que Alderete no era orador de un acto tan multitudinario. También nos dicen habría un orador del movimiento Evita y otro de la agrupación Darío Santillán. En principio esos serían los oradores. También alguien de la CTA que podría ser el cachorro Godoy. Y hasta inclusive nos dicen que posiblemente también sea orador de este acto Roberto Varadel de Suteba, que hoy está de paro esta agrupación por 48 horas en la provincia de Buenos Aires, la agrupación docente. Esos en principio serían los nombres que se están barajando como oradores de este acto. Recordemos que...